Saludos soy José Peña simplemente acercándoles el mundo de la tecnología este tutorial es muy bueno no es uno planificado use lo que tenía a la mano para explicarles resulta que vino mi vecina y me dice configurar esta camarita que tengo allí acá la quiero colocar en toda la puerta de mi casa y todo eso bueno pues resulta que la cámara es una de vigilancia o de seguridad vía wifi ella la quiere ver en el teléfono si yo lo voy a explicar dos formas sencillas y rápidas de conectar dicha cámara y que quede funcionando correctamente ok para ello nos vamos a apoyar en una app muy buena hay que descargarla en el teléfono se llama y ss 365 plus ok yo voy a utilizar la plus también ustedes pueden también hay una versión sencilla yo utilizar la plus que tiene más más funciones ok la primera forma de conectar vamos a asociar la app que vamos a entrar en el teléfono la vamos a asociar con el router y luego ésta se asocia a la cámara a través de que de una lectura que va a ser la cámara de un código qr que se me va a presentar en el teléfono ya lo vamos a ver es sumamente sencillo no 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 es tan difícil así como como se escucha la segunda forma corresponde a vamos a asociar primero en la aplicación la perdón la app que tiene bueno si se llama aplicación la app que tiene instalada en el teléfono lo vamos a asociar a la cámara y ésta a su vez posteriormente vamos a asociarlo al router que tenemos ok nos vamos a apoyar siempre con un router el router siempre bastante en el medio el router va a ser el puente entre la cámara y él y el teléfono ok qué les parece si vamos a la acción olvide comentarle que al final del vídeo van a ver las los errores comunes que se le va a presentar y las posibles soluciones que ustedes pueden tomar para que le funcione correctamente su cámara con el teléfono ok no se lo pierda está al final del vídeo ok acá nuestra cámara de seguridad inalámbrica o cámara de vigilancia es una marca es una de marca in omega vamos a ver qué tan buena es vamos a ver si logramos configurar esta bicha o este catanares vamos a ver acá vemos el modelo lo primero que yo recomiendo para esta cámara es resetearla ok hay una que trae un botoncito por fuera mantenerlo presionado 5 segundos se resetea pero en este caso tiene un huequito y el botón está dentro ok vamos a hacerlo con un clic presionar 5 segundos debería darme aviso excelente comenzamos bien vamos a ver lo segundo que debemos hacer es vamos a descargar una app en la play store la abrimos y el programa el programa de la app se llama YCC365 esta es la versión yo voy a bajar la versión plus también existe una versión sencilla que es YCC365 pero tiene menos funciones ok vamos a bajar esta si no le funciona con esta pues utilicen la otra inteligente acá yo ya la tengo instalada y la voy a abrir ustedes lo que tienen que hacer es bajarla descargarla y listo tienen le recomiendo registrarse registrenla para que le funcione correctamente al abrir la app por primera vez se pueden registrar ahora que vamos a agregar una cámara acá le damos al más ok aquí está seleccionamos ahora cámara inteligente bien la primera opción que vamos a configurar es esta escanear el equipo para agregar acá me dice que la cámara va a parpadear un lego hace un sonido cuando lo detecte le damos acá siguiente paso aquí me dice que me conecte a una wifi aquar al router que yo tengo en la residencia ok si no es el que muestra acá le da conmutar red y lo selecciona aquí voy a colocar la contraseña en el próximo paso voy a colocar la contraseña ok voy a colocar ahorita la contraseña en el próximo paso me va a mostrar un código QR el cual yo debo escanear con la cámara yo voy a acercar la cámara al código QR para que lo lea y sea detectado y se asocia al router si no se entiende a lo que le estoy diciendo pregunte que yo respondo absolutamente todos los comentarios que ustedes me van a hacer vamos a acercarlo no más bastante sensible lo detectó inmediato casi inmediato ok vamos a ver ya me dijo ya me dijo que lo detectó sigue el proceso música para mis oídos va funcionando correctamente aquí viene el proceso de conexión va a durar cierto tiempo cuando carga así rápidamente significa que todo va a funcionar correctamente si va lento probablemente le va a fallar aquí me dice que ya la agregó satisfactoriamente vamos a darle acá vamos a hacer una prueba ahora para ver si efectivamente se ve en el teléfono esta cámara tiene un sensor también vamos a probar acá aquí veo la mano todo positivo la primera forma de configurar ha sido exitosa bien vamos a ver un poco si funciona bien el sensor excelente bien 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 excelente yo estoy dirigiendo donde está grabando la cámara no me vayan a ver ahí los pantalones y las camisas que tengo pintadas que tengo pintadas aquí en el cuarto vamos a ver funciona excelente bien bien ahora vamos a conectarlo de la segunda forma ok vamos a darle acá al más bien seleccionamos nuevamente cámara inteligente ahora vamos a seleccionar agregado de un punto caliente ap ok vamos a darle acá mismo mensaje y le vamos a dar acá abajo siguiente paso de esta forma la app va a buscar la cámara le va a asociar un nombre en este caso le va a poner este cloud cam va a ser el ID que tiene la cámara le voy a poner una imagen allí para que lo puedan ver yo lo voy a decir aquí vaya a la disposición ya van a ver que esa xx lo va a sustituir por unos códigos una especie de código ok ya lo pueden ver acá cloud cam y ahí tiene su código que consigue con el que tenemos en la etiqueta de la cámara vamos a tocarlo para asociar primero el teléfono con la cámara y después vamos a asociarlo con el router ya lo voy a decir ok lo vamos a comprobando bien esperemos un ratito vamos a este es el router con eh au lo toqué sin querer bueno vamos a volver otra vez a seleccionar la la cámara cloud cam toqué sin querer la del router la SIG de la router del router perdón vamos a darle acá atrás aquí vamos a darle atrás y vamos a volver otra vez donde está la app escucho el sonido acá me dice eh como una advertencia que que no voy a tener internet por supuesto porque estoy conectado ya directamente a la cámara ahora sí le doy acá siguiente paso ok ahora sí eh en este momento me está solicitando que conectarme a una wifi en este caso va a ser el router que yo tengo en la residencia vamos a darle acá y vamos a colocar nuevamente nuevamente no vamos a colocar la contraseña de acceso al router lo voy a colocar acá eh acá ya está asociado por supuesto ya está asociada la cam el app con la cámara ahora voy a asociarlo como ya dije al router si no se entiende algo pues pregunten lo que necesiten ok acá ya me dijo que la detectó y comienza el proceso de conexión de conexión excelente ya me dio el primer aviso excelente le voy a dejar una tareita que me lo pongan en el comentario en los comentarios quien me dice que está diciendo la cámara en inglés vamos a ver colóquenme en los comentarios que significa todo eso una pequeña tareita aquí me dice que fue agregada exitosamente la cámara me dice empezar el experimento vamos a ver la cámara acá vamos a hacer la primera prueba la mismita que hicimos este en la prueba en la forma de conexión anterior seleccionamos acá y vamos a otra vez a ver si se visualiza la cámara muy bien vamos a guiarla como ya les dije para que no me vean los el tender de ropa que tengo en el cuarto excelente funciona bien no se vayan todavía que les voy a explicar las fallas comunes y las posibles soluciones que puedan tomar ustedes para que su cámara le funcione correctamente ya venimos bien chicos y chicas ahora las fallas más comunes por las cuales no te va a funcionar correctamente la cámara en tu teléfono o sea no se va a visualizar no se va a visualizar correctamente la primera tengo la chuleta por aquí para que no se me olvide de ninguna la primera opción y la más importante la que tiene que estar más atento es no está colocando correctamente la contraseña del router cuando estamos haciendo la asociación entre el teléfono cámara y la interconexión que se hace entre todos si no lo hace correctamente evidentemente no va a existir el puente que va a ser el router y el teléfono al tratar de pasar por el router este no lo va a dejar asociar correctamente a la cámara se entiende si no hay ningún si no se entiende algo pues pregúnteme la segunda opción es el router está muy alejado de los dos dispositivos tanto de la cámara como del teléfono la tercera opción no reseteaste la cámara cuando la comenzaste a configurar tal cual como lo hice en el video tutorial yo reseteo principalmente las que ya hayan estado en uso anteriormente o las usadas las nuevas no necesariamente necesitan resetear lo que pero yo lo hago eso que haya criterio de ustedes la cuarta razón es no le llega energía a la cámara y por consiguiente no ha funcionado o sea no no está encendido que esta cámara particular no tiene ningún led que me diga que está encendido o no pero como yo sé que funciona o está funcionando o está encendida y está funcionando correctamente porque cuando yo la conecto él hace como una especie de test va a girar hacia todos lados y bueno etcétera porque ahí me doy cuenta que está funcionando correctamente y la quinta y última opción y es la más curiosa yo le digo maña de la cámara que significa maña de la cámara porque así tenga todas las condiciones correctas configuro bien la contraseña está cerca del router está encendida que esté en todas las condiciones correctas y sin embargo la cámara la bendita cámara no funciona a ustedes les va a pasar yo creo que a los técnicos que ya tienen cierta experiencia les ha sucedido que en el segundo el tercer intento le funciona ok en este caso particular en la forma 2 me falló una vez ok para que tengan en cuenta que si les falla por alguna razón inténtelo de nuevo ok si no si tiene alguna duda por supuesto les reitero pregúnteme que yo respondo absolutamente todos mis comentarios ok bien